Bien mis amigos, aquí estamos los reyes y los compaticos en vivo Vamos a ver esto, pisando espinas dice ¡Ánimo! ¿Para qué nací? Si he de vivir llorando, pisando espinas En lugar de pisar flores, ahí valía más De no haber tenido amores Bien mis amigos, seguimos adelante con música Vamos a enviar un saludo a las barrasadas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, compadre ¡Cierre, compadre! ¡Jálele, cenillo, jálele! ¡Arremángale, compadre, calambre! ¡Arremángale, compadre, calambre! ¡Arremángale, compadre! Bonito amanece el día, que alegres cantan las aves En una copa de vino, sepulto yo mis pesares Voy a vivir el presente Porque mañana no sabe Porque mañana no sabe Mañana será otro día, con su nuevo amanecer Que viva esa ley divina Como es la ley del querer Regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer ¡Arremángale, caminando, 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 caminando La mujer siempre hace falta Como es el día y la aurora Sin ti no puede haber vida Es la mujer gran señora Y el hombre a que sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte O conocer mi destino Mi porvenir es oscuro Bien lo sabe eso el divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino Ahí quedamos viejos Bien amigos vamos a complacer con un corrido Por acá se llama La Pazorca ¡Ánimo! ¡Ánimo compañero! ¡Valece pariente! Se desgranó la mazorca Los perros andaban bravos Querían llegarle a mi siembra Federales disfrazados Eran puros bajadores Competencia del mercado Para cuando ellos llegaron Ya estaba bien listo el corte Hasta la tenia emprensada Y listo mi pasaporte La mercancía que yo vendo Es exportación pa'l norte Hasta Maricopa, Arizona ¡Hasta Maricopa, Arizona, viejo! ¡Hasta Maricopa, Arizona, viejo! Los cuervos no llegan lejos Cuando es pesada la carga Pero si no se han mirado Morirse con armas largas Y uno que otro balaseado Por ganar a las espaldas El negocio que yo arreo Solo tengo dos amigos Uno comparto el billete Uno mi cuerno de chivo Uno mi gran amistad Es por eso se los digo Ándale, quedamos, viejo Puro sonoreño Seguimos y avanzamos Ok, mis amigos, continuamos Vamos a enviar a toda la gente por allá Del Miguel de Alemán, la 12, viejo Vamos a enviar el correo de Chema Arroyo, viejo Seguimos Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez De gusto para el caballo Y para las armas también Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue Teretano Guerrero Hubo un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho y hecho ni modo Con el murión caporal En rafagal disparó Su riflito M2 Contra de quien le pegó Y que no perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Subió un avión a la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo en la tierra Con dos músicas tocando Y como él había encargado De cuando él se muriera Le bailarán su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerda Sus amigos lo recuerdan Sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades con dinero También a sus hermanitos También a sus hermanitos Una orquesta y dos norteños Tocándole el borrachito Quedamos Chema Arroyo viejo Ok mis amigos Vamos a enviar música Cierreña 100% viejo Para la raza por allá de la sierra San Rafael Urique Por allá Cerrocagui Babuchivo De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía de mis ojitos Que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Nomás de unos tinamantes Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otras tierras iba buscando Sin saber que iba a sufrir No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Sus bendiciones Sus bendiciones me dieron Y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Solo yo iba caminando Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Ándale pues ahí quedamos viejo Bien mis amigos Vamos a enviar Ojos de miel Algo originalito Por acá de sonoreños De su compa Tico Seguimos adelante Ahí va compa Hugo Fierro Patepoca viejo Siempre estás tan lejos Vienen tus recuerdos Tus ojos se nublan Me traen sentimientos Eres el ángel Que siempre soñé Eres tu princesa Mi más lindo ser Te recordaré Mis ojos de miel Te recordaré Mis ojos de miel ¡Ánimo! Adiós siempre pido Regresar con bien Extraño tus gestos Tus ojos de miel Eres tu princesa Mi más lindo ser Carne de mi carne Mi niña de bien Cuanto te extrañé Siempre te amaré Cuanto te extrañé Siempre te amaré ¡Ánimo! Adiós siempre pido Regresar con bien Extraño tus gestos Tus ojos de miel Eres tu princesa Mi más lindo ser Carne de mi carne Mi niña de bien Siempre te amaré Siempre te amaré Mis ojos de miel Siempre te amaré Mis ojos de miel Te recordaré Te recordaré Niña ojos de miel Te recordaré Niña ojos de miel Te recordaré Niña ojos de miel ¿Cómo anda Copacala? ¿Cómo anda Copacala? Vamos a enviar Valerio Quintero Te recordaré Al vicio pónganle freno En el rancho Santa Cruz A un celador puso preso Oiga don José María Necesito diez mil pesos Necesito diez mil pesos Y le declaro a su nombre Yo soy Valerio Quintero El mero rey de los hombres Un peso veinte centavos Traigo en la bolsa señor Para que disponga de ellos Le contestó el celador Luego pasó para adentro Para luego regresar Y de adentro para afuera Se los empezó a contar Pero don José María Un treinta y sol le pegó Y a don Valerio Quintero El cráneo le atravesó De Mocorito a la Poma De la Poma a Mocorito Todas esas rancherías Le rezaban el bendito Cuando Valerio sintió Que el estallano salía Alzó los brazos al cielo ¡Líbrame Virgen María! ¡Líbrame Virgen María! Cuando ordeñaban las vacas Ranchaban allá en la sierra Chuyita y Rómulo Olivas Vivían allá en una cueva Ahí nació Oscar Olivas Sin doctor y sin partera Dicen fue un parto de lobo Porque venía atravesado Nunca se fue de cabeza Puso sus pies en la tierra Por eso trae una estrella Camina y poco tropieza Romulo es rico Romulo es rico y muy rico Bravo y duro pa' mandar Oscar a su cortedad Ni parpadeó pa' pensar Le dijo a su jefecita Ya me voy a adenturar Formó una cruz con sus manos Y le echó la bendición Y se quitó unas coquetas Que portaba de valor Hijo de algo servirá Se las dio de corazón Dicen que en el mercadito Ahí empezó a refugiar Dos días después que llegó Crédito en hotel abrió Camino abriendo las puertas Hasta la frontera entró En esta Antón, California Los barrios lo abrieron ya Se paraba en las esquinas A tirar para pescar Pero no pese los pesos Al peligro pa' ganar Ya desde aquí para allá El muy novato no está Se refugia donde quiere Con quien quiere y nada más Dicen que quiere a Chuyita Porque lo parió no más Ahí quedamos viejos Oscar Olivas Puros sonoreños Valiente Ok mis amigos Vamos a enviar un corridón por acá Puro Navajoa viejo Así suenan los sonoreños De su compa A ti como se envía el corrido Cómo se encuentra la historia Por todita la región En el camino de Tessia Callen con rumbo al panteón Varias familias enteras Se matan sin compasión Ese canal de las pilas Testigos de tantas muertes Hombres que son balaseados Y dejados a su suerte En los mezquites se dice Que anda rondando la muerte Muchos se hicieron famosos En aquellas balaceras Entre Yochito y Jusaino También los Galvez Barreras Y en el nombre de otros tantos Del río Mayo y sus riberas Ya debían varios delitos Legiones al por mayor Ahí se perdía el ganado Tenía sembrado el terror Y levantaban cosechas Y droga de la mejor Esas rafagas del valle Ya nace de la región Ya volverán a escucharse Cuando salga de prisión Un hombre que está en la cárcel Y le apodan el pelo De la laguna de Tessia Se escucha una metralleta Contesta de buena vista Ese Wilfrido Sazueta Con paz estoy con ustedes Aquí traigo mi escopeta Pueblitos de la otra banda Del río Mayo para arriba Si escuchan este corrido Volveremos otro día Para cantarlo a caballo En el rancho En el rancho Si quise ir Arriba Tessia Pariante Ahí quedamos viejo Saludos a los ahíboqueros Seguimos, seguimos Por año Nada ganó con querer Si estás lejos de mi amor He llorado por no verte Ya no aguanto este dolor Quiero ganar esta tristeza Con copitas de licor Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento No puedo esperar Tú debes volver Por bien de los dos Vuelve mujer Vuelve mujer A corar mi dolor De mi alma herida Vuelve mujer Acorar mi dolor Acorar mi dolor Bien de mi vida Quiero ganar esta tristeza Quiero ganar esta tristeza No puedo esperar No puedo esperar Tú debes volver Por bien de los dos Quiero ganar esta tristeza 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 Te quiero besar Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento No puedo esperar Tú debes volver Por bien de los dos Ahí quedamos viejo Continuamos con música Sonidos de su compatico en vivo Vamos a ver esta bonita canción Ahí le va Parrita Agua que miras correr Déjala no la detengas Si no sabes el querer No es necesario que vengas Te voy a dar mi retrato Para que allá te entretengas Si para pedir perdón Te has dado golpes de pecho Te vas a hacer un tumor Y Dios no es tan satisfecho Te vuelves a las andalas A hacer lo que siempre has hecho Seguro Para pintar una cruz Se necesitan dos rayas El que ha sabido perder Siempre le sobran agallas Y nunca busca las tunas Donde siempre haya pitallas El que le apuesta un albor Le apuesta fea la baraja Yo le aposté por tu amor Ay tú dirás si te rajas Por ti subí hasta las nubes Ay tú sabrás si te bajas Yo como buen perdedor No digo nada de lengua Si no te gusta mi amor Hay lo que a ti te convenga Porque si quieres riquezas Búscalas con quien las tenga Ándale, pues viejo Ándale, pues viejo